Hola, hoy vamos a hacer galletas. Vamos a hacer las galletas más simples que existen, pero las más sabrosas de todas. Galletas de mantequilla. Son extraordinarias, ¿verdad? Entonces, voy a dar ya los ingredientes. Son tan facilitas de hacer que ustedes van a decir, pero ¿por qué yo no las había hecho antes? ¿Por qué esperar a ver esta receta para poderlas hacer si son tan fáciles? Ya van a ver que les van a fascinar. Voy a darle los ingredientes. Necesitamos 125 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, 325 gramos de harina, 125 gramos de azúcar, y después yo voy a usar azúcar con vainilla para ponerle por encima las galletas. ¿Ok? Bueno, y estos son los ingredientes y vamos a hacer nuestras galletas. En un bol vamos a colocar la mantequilla. Vamos a agregar el azúcar. Vamos a amasar el azúcar con la mantequilla con la yema de los dedos. Ahora le vamos a agregar las yemas de huevo. Y ahora le vamos a agregar la harina. A quien le guste con sabor a limón, le pueden agregar la piel de un limón ralladita. A quien le guste el sabor a vainilla, le pueden agregar una pizquita de vainilla. O sea, yo las quiero con sabor mismo a mantequilla. Por lo tanto, no les voy a poner nada. Solamente el sabor a mantequilla. Ahora vamos a pasar la masa para la piedra, para amasarla bien. Ponemos así un poquito de harina. Vamos a poner una masa acá. Estas galletas son tan sabrosas, de verdad. Ok. Esto no es una masa igual a la masa de pan, u otras masas más elásticas, no. Esta es una masa un poco diferente. No se pega, porque la mantequilla no permite que se pegue. ¿Verdad? Yo emantequillé y enhariné un molde para colocarlas aquí, para llevarlas al horno. Ok. Vamos a hacer una bola. Vamos a comenzar a hacer las galletas. Vamos a tratar de estirar nuestra masa. Esto no es una masa como la del pan, elástica. Entonces, tenemos que estirarla con mucho cuidado. Esta masa quiebra, no es tan flexible. Yo tengo aquí mi formita, para hacer mis galletitas. Vamos. Vamos retirando los excesos. Los vamos poniendo a un lado. y con una espátula vamos a comenzar a levantarlas. Prendemos el horno a 180 grados. Lo que vamos a hacer ahora con un tenedor y ahora con el azúcar con vainilla vamos a ponerle por encima. En vez de mantequillar y enharinar podemos ponerle un papel vegetal también al molde. Voy a hacer estas, el poquito de masa que me quedo. Diez minutos es suficiente para estar en el horno. Aquí están las galletas listas, yo estas ni las he retirado del molde para que vean. Estas quedan totalmente despegadas, las que son hechas con papel vegetal. Quedan muy blanquitas por debajo, muy bonitas. Ya estas que hice en el molde en mantequillado y enharinado ya tendieron a tostarse un poquito más. Costó despegarlas, algunas hasta se partieron. Por lo tanto yo aconsejo a que las hagan con papel vegetal. Son diez minutos a ciento ochenta grados. Aunque estén medio blandas, retírenlas porque ellas terminan de endurecerse después que ya están afuera. Pero eso sí, el horno tiene que estar previamente calentado. Bueno, aquí están las deliciosas galletas de mantequilla extraordinarias. De verdad, muy sabrosas quedaron. Tienen que hacerlas. Son súper fáciles de hacer. Y miren, no habrá niños que no les guste de verdad. Y a los mayorcitos también. Háganlas porque son de verdad bien sabrosas, ¿ok? Bueno. Bueno, yo espero de verdad que ustedes hagan estas galletitas porque quedaron muy buenas de verdad. Uh-huh. 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 Tipo bizcocho. Wow. Impresionante. De verdad. Háganlas que les van a fascinar. Con el saborcito a mantequilla. Increíble. Ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas. Inscríbanse en el canal. Y dejen sus comentarios de las otras recetas y de esta receta. A ver si les gustó. Y háganlas porque les van a fascinar seguramente. Uh-huh. Y yo me voy a despedir. Y bueno, nos veremos en la próxima receta. Ok. Y hasta allá. Chao. Mmm. Háganlas, ¿ok?